Los alimentos tienen mucha manipulación en toda la cadena, desde la producción hasta que llegan al plato de cada uno de nosotros, tienen mucha manipulación, por la gente que los cosecha, por la gente que los trata en las carnicerías, en las verdulerías, más la gente que los elabora. Y lo más importante es esto, tener muchísimo cuidado de la higiene a la hora de manipular los alimentos. Cuando hablamos de higiene, ¿a qué nos referimos puntualmente? Y nos referimos, por ejemplo, en el caso de las frutas y las verduras, correcto lavado y procesamiento, ¿no? Todas las verduras de hoja que se consumen crudas deben, por ejemplo, lavarse con muy buena cantidad de agua, ese agua tiene que tener por lo menos dos gotas de lavandina por cada litro de agua, o también se puede utilizar vinagre de alcohol para ser lavada y tienen que estar sumergidas, no es una pasadita nada más por agua, deben estar sumergidas un tiempo que permita matar esta bacteria puntualmente, la Escherichia coli y cualquier otra que puedan tener, recién ahí enjuagarlos nuevamente con agua limpia y recién ahí poder consumirlos. Los alimentos, o sea, las frutas y las verduras que vayan a ser consumidas, cocidas, digamos, no requerirían tanto cuidado, pero sí hay que tener cuidado porque no llevan tanto tiempo de cocción y a veces no logramos matar todo lo que pueden traer. Digo que tiene que ser muy importante el lavado y la manipulación y la higiene de estos alimentos porque también queremos conservar sus vitaminas y sus minerales. Si nosotros para tratar de matar todas las bacterias que pudiera traer estos alimentos los sometemos a un terrible proceso de cocción, terminamos perdiendo lo que estas frutas y verduras nos otorgarían, que es, como te decía antes, estas vitaminas y minerales que necesitamos. ¿Cómo es la circulación de esta bacteria? No, la circulación de la bacteria tiene que ver con el contacto del humano con el alimento a consumir. No hay... No hay forma de... O sea, no es que si vos tenés Escherichia coli, me la vas a contagiar solamente por estar conmigo. Tiene que haber entre nosotros una manipulación que eso pueda provocar. Por ejemplo, que la persona vaya al baño y no se higienice las manos correctamente después de ir al baño y toque algo que yo voy a ingerir posteriormente. Pero así, estando juntos, no nos contagiaríamos. Gracias. 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 Gracias.